En otros temas, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Ismanuela Antunes Oviedo, dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la niñez de las instalaciones infantiles para que no se vulneren sus derechos. Tenemos en nuestro poder la primera suspensión provisional del amparo que gestionamos hace unos días y con ello le mandamos un mensaje al gobierno federal para que haga las cosas bien, dijo el dirigente partidista. El Poder Judicial de la Federación le ha dado la razón a los niños en las instancias para que no se vulneren los derechos. Queremos decirles que hay buenas noticias para los niños de Michoacán que están en las instancias. Tenemos en nuestro poder ya la primera suspensión provisional del amparo que gestionamos apenas el viernes de hace una semana. Con esto queremos decirle, mandando un mensaje muy claro al gobierno federal, a la Secretaría de Bienestar, que hagan las cosas bien. Primero se revisa el sistema, luego se planteó una estrategia y luego se acciona y no al revés. Como lo están haciendo, no solamente con las estancias, vamos a continuar con el resto de los amparos. Damos las gracias al Movimiento Ciudadano por gestionar el amparo a favor de los niños de Michoacán porque van a seguir gozando con los derechos y a favor del programa de estancias infantiles. Agradecer también al Poder Judicial de la Federación que hayan atendido el reclamo de los niños de Michoacán que se quedaron sin atención. Un gran reconocimiento porque en solo ocho días, hace viernes de la semana pasada, presentamos la solicitud de amparo y ahora ya tenemos la suspensión provisional.